Y yo no se lo mamo a nadie Imponiendo un nuevo estilo Para toda Venezuela Aquí está TREMA DISPLAY Y el que controla Todo este poder VDJ KOKO ME SPLAY Y yo no se lo mamo a nadie Ha sido actualizada TREMA Are you insane Mike TREMA DISPLAY TREMA TREMA DISPLAY Dejando huellas Que destacan nuestro éxito VDJ KOKO ME DISEÑADOR GRÁFICO RENIR RAMOS EL ARTE GRÁFICO TREMA 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 Ahí no más, baila Ahí no más, baila Ahí no más, baila Ahí no más Tenemos De justplay Ja, ja, ja Que no más Da, ja, ja ¡Suscríbete! 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 Tremont, Hitchblay Tremont, Hitchblay Tremont 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 Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Ponlo en el piso Tremont 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 Vamos a ver que la muñe es pelas capas y te la otra vez Muñe es pelas capas y te la Muñe es pelas capas y te la Muñe es pelas capas y te la O piquinha es descer no pulo V.D.J. Coco May 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 Música VDJ Coco Mays 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 VDJ Call Call Me TG4G Mix it up TG4G 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 Ring 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 La querés o no